bueno así mismo se están viviendo en las calles de pensilvania con esta nieve que hay aquí vamos con mucha precaución hoy es enero 6 de enero día de los reyes cayó nieve dice que va a caer como 7 pulgadas a 5 o algo así aquí vamos con mucha precaución el carro que va enfrente va con sus luces de emergencia porque va con precaución ahí viene otro carro atrás que esa gente si se cree que esto ir manejando en esta nieve está es chiste pero no miren de por un lado se baja el carro no sé si se ha hecho de ver en el vídeo pero el carro se va por un lado allá va el trailer también que iba despacio la gente a veces maneja pero a lo loco así se está viviendo este día aquí en pensilvania ahí dejan su comentario de donde los ven gracias por el apoyo hay disculpen si se va moviendo pero vamos aquí mano maniobrián maniobrián ya me trabé vamos a ver si nos pasamos por aquí porque no llegamos mañana aquí la gente va lentamente con mucha precaución ahí va la Toyota esa que son 4x4 y son buenos pero la gente a veces no importa tan bueno sea el carro pero el problema es que cuando se va a resbalar esto se resbala hay una Honda 4x4 también se siente se sienten cuando uno lleva el timón se siente el movimiento de la nieve aquí estamos viviendo esta tormenta de primero de enero como la canción así mismo es Chalino Sánchez la canción de de enero las primeras nevadas dice aquí vamos con mucha precaución los carros van aquí supuestamente el límite es a 55 y ahorita vamos a 40 podemos ir a 60 pero el problema es que si resbala va a quedar uno allá patas para arriba ahí van Honda Civic esos Honda Civic son 4x4 no lo creo pero son tracción a delantera son buenos para la nieve también mucha precaución aquí ahora todos los carros van lentamente con mucha precaución está la la Land Rover pasamos para la otra calle es que la gente tiene más precaución aquí como que la gente tiene más precaución va pasando por aquí todavía han limpiado la calle pero no está limpia limpia al 100% que todavía está cayendo demasiado de seguro va a caer mucha y así estamos aquí en Pensilvania estamos cruzando un puente estamos cruzando un puente que el río mañana va a estar frizado por allá veo que está parado un carro por allá veo que está parado un carro aquí no con precaución bueno los dejo con este video está parado un 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 par